El libro del profeta Oseas Esto dice el Señor Dios Israel, conviértete al Señor, Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle Perdona todas nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero que solamente te prometemos. Ya no nos salvará Asiria, ya no confiaremos en nuestro ejército Ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos Pues solo en ti encuentra piedad el huérfano. Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor. Los amaré aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como Rocío, mi pueblo florecerá como el lirio, hundirá profundamente sus raíces como el álamo y sus renuevos se propagarán. Su esplendor será como el del olivo y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano. Volverán a vivir bajo mi sombra, cultivarán los trigales y las viñas que serán tan famosas como las del Líbano. Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar, pues soy como un ciprés siempre verde. Y gracias a mí, tú das frutos. Quien sea sabio que comprenda estas cosas, y quien sea prudente que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos y los justos los cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Oigú un lenguaje desconocido, retiré sus hombros de la carga, y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción, y te libré. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Te respondí oculto entre los truenos, te puse a prueba junto a la fuente de Meribah. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Ojalá me escuchase mi pueblo, y caminase Israel por mi camino. Te alimentaría con flor de harina, te saciaría con miel silvestre. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Santo Evangelio, según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, el primero es, escucha Israel. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único, y que no hay otro fuera de él. Y amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. ¡Gracias! ¡Gracias!